Bien, una de las operaciones básicas al momento de crear una tabla dinámica es la posibilidad de poder crear lo que se llaman campos calculados. Un campo calculado es un dato que no necesariamente ha sido leído de la tabla original y que para efectos del reporte me podría ser útil para hacer alguna métrica de cálculo o comparación con alguna columna numérica o mediante una fórmula. Para un campo calculado, en principio lo que debo tomar en cuenta es crear una tabla dinámica. Con el archivo que vemos en la pantalla voy a proceder a irme a insertar y a la izquierda voy a marcar tabla dinámica. Una vez que marca todo el rango de las celdas en la cual la tabla se encuentra ubicada, voy a aceptar. Y a la derecha, como ya debemos entender, aparecen las opciones correspondientes a los campos de tabla dinámica y las cuatro opciones le corresponden a filtros, columnas y valores. En principio hay una tabla dinámica sencilla sobre la cual quiero trabajar para obtener ciertos indicadores. Voy a colocar aquí, en este caso, tipo de concreto que es el tipo de producto que se va a distribuir. Y yo quisiera obtener dentro de este ejemplo cuál sería el valor correspondiente a la venta por cada tipo de producto, en este caso tipo de concreto. Pero la información no se encuentra en la tabla original, ya que solo me han determinado el costo de un metro cúbico. Para lo cual tendría que multiplicar estas dos columnas y obtener una métrica nueva que sería en este caso la venta. Lo que voy a hacer aquí es ubicarme en tabla dinámica en tabla dinámica y para poder hacer el procedimiento voy a irme a analizar. Y en esta ventana voy a ubicar la opción que dice campos, elementos y conjuntos. En la opción de campos, elementos y conjuntos, que va a depender de cómo esté configurada mi pantalla en Excel 2016 o 2013, voy a darle un clic y enseguida voy a ver que la primera opción es campo calculado. Una vez que entro aquí, lo primero que el Excel me muestra es la lista de campos que la tabla original tiene, sobre la cual se creó este reporte parcialmente diseñado. Vamos a colocarle un nombre, en este caso voy a colocar ventas. Y partiendo del supuesto que la métrica es que las ventas corresponden a costo por metro cúbico, este sería el cálculo que voy a crear para hacer el procedimiento en el cual genere la venta a partir de dos valores que ya en la tabla existen y que no determinan el valor del producto en su cantidad de colocaciones. Una vez que coloco la información, acepto y automáticamente el campo se agrega como un campo dentro de la lista de campos de tabla dinámica. Pero de manera muy particular, este campo que aparece con el nombre de ventas no va a aparecer en la tabla original, debido a que este campo solo se va a utilizar para métricas en las cuales se quiere tomar esa información. Otro detalle es que los valores numéricos normalmente que entrega tabla dinámica nunca los va a colocar con formato, así que se sugiere siempre aplicar un formato de forma tal de poder establecer algún tipo de vista más precisa del valor numérico y especificar si estén en millones o en miles. Bien, entonces, la tabla dinámica como un procedimiento inicial puede ser empleada para que genere datos que no han sido integrados en la información original. Ahora voy a crear otro campo donde yo quiero sacar únicamente el valor correspondiente a la utilidad que se asocia a cada venta. Entonces, para este caso voy a hacer un segundo cálculo yéndome nuevamente a la opción analizar. Nuevamente, ubicándome en campos, elementos y conjuntos y otra vez otro campo calculado. Voy a asumir ahora que el campo calculado va a leer la información de este campo llamado ventas y va a ser un cálculo donde me dé la utilidad. Voy a colocarle, por ejemplo, utilidad para que tenga el nombre y la columna. Voy a colocar aquí ventas por, a ver, punto 35. Voy a asumir que la utilidad de la venta es un factor porcentualizado para este caso. Y voy a proceder a aceptar. Tengo ya mi segunda columna calculada, en este caso utilidad, que ha tomado una métrica sobre la cual yo quiero determinar sobre la venta cuál es la utilidad que corresponde a ese producto. Igual, en el caso anterior, tampoco tengo esa información en la tela original. Solo aparece para efecto de tabla dinámica. Si quisiera editar las fórmulas que corresponden a esos dos cálculos que acabo de generar, nuevamente me voy a analizar campos, elementos y conjuntos y otra vez a campo calculado. Para poder ver esos campos calculados, yo tengo en la lista la información que ya aparecen aquí. Obviamente, si yo me ubico en esta lista, lo que enseguida voy a visualizar en la parte superior es el nombre de campo. Pero si quiero el campo editarlo, me ubico en nombre de campo y selecciono. De esta manera podría modificar la fórmula o cambiarle el indicador, la variable o el porcentaje asociado a un porcentaje. Por ende, una operación sencilla en tabla dinámica es poder integrar el procedimiento básico que se llama creación de un campo calculado.